Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a la nueva guía, guía del Gozer Boss Boss que hasta hace apenas nada, hasta el último try que he hecho, os prometo que ya estaba por dropear Estilo de, bueno, no voy ni a intentar el top, que mi objetivo a priori sería quedarme por encima del 5% Que es a mi parecer la mejor puntuación, porque quedar por arriba, o sea, quedar estos 3 me parece estar loco Y quedar por el top 100 me parece también estar un poco loco Pero bueno, lo importante es quedarse por encima del 5% y yo os voy a traer como hacer este boss de una forma bastante sencillita Con un team, como estáis viendo por aquí, relativamente free to play, relativamente free to play no Es que Lilia la tenéis que tener sí o sí, acaba de entrar el banner y por 242 diamantes tenéis a Lilia sí o sí King es free to play, Dian es free to play y Marmas es un R, es súper fácil el team, de verdad, súper súper fácil el team Y obviamente es un pedazo de equipazo, porque os digo que hasta el momento estaba a punto de dropearlo Yo os prometo que iba a dropear estilo, vale, no voy a hacer ni puntuación Me lo he pasado una única vez de a lo mejor 6 o 7 tries que he intentado con el equipo que os he estado mencionando durante estos días No voy a negar, no voy a negar que posiblemente con este equipo os podéis hacer una puntuación muy buena Pero a mi parecer dependes muchísimo más del RNG y dependes muchísimo más de la suerte ¿Por qué? Porque hay una mecánica de este boss que es que en la fase número 2, si no golpeas a todos los enemigos en cada uno de los turnos El rival va a escurarse toda la vida y obviamente no nos interesa eso para obviamente hacerlo en menos turnos posibles Y así utilizar nuestras cartas de forma óptima Así que sin más, lo que he decidido después de hacer unos cuantos tries Literal, he wipeado 6 de 7 veces Igual es porque he jugado mal, he tomado malas decisiones, etc Pero no hay que olvidar que el IHawk es una carta que a pesar de ser muy buena Únicamente te ofrece daño unitarge Tanto con su habilidad principal de daño como con su ultimate Entonces he decidido, bueno, alguien me había mencionado en el directo de esta mañana Que hay una carta muy decente Que sería la Dian Free to Play Para hacer este boss Y así he probado, tenemos aquí a Dian Free to Play Nos ponemos a Dian y este sería el equipito Sinceramente, obviamente si os queréis fijar en lo que vienen a ser las stats de ataque O sea, del equipamiento y todo lo demás Obviamente voy muy bien equipado, ¿vale gente? Voy muy, muy, muy bien equipado Y obviamente pues mira, tengo la skin esta Obviamente hay que reconocerlo Mi Dian igual va un poco más cheta de lo normal Aunque tampoco tengo muchas skins de Dian Juraría que esta es una de las pocas que tengo Así que tampoco es excusa Tenéis más skins de Dian del pasado De la tienda, etcétera De la tienda PvP De la tienda de atinerante Que podéis comprar sin ningún tipo de problema para aumentar vuestras estadísticas Pero bueno, obviamente Lilia Que la llevamos full perforación Para ayudar con su pasiva Posiblemente podría ponerme a Dian con algo de perforación Para aprovechar un poco más la pasiva de esta señorita Y por otro lado llevamos a King Sin más, vía de defensa ya estaría Y el Marmas ya os digo que no va a salir Y si sale, resetead la run Porque habéis perdido No hay mucho más que mencionar Así que este sería el equipito Y como os mencionaba vamos a hacer un pequeño repaso Lo que vienen a ser las mecánicas del boss Porque son bastante interesantes Recordad que aquí siempre tenéis las mecánicas de cada uno de los bosses Es bastante sencillito Tenemos un total de dos fases Una primera fase en la cual nos enfrentamos a Gowzer Y a estos dos señoritos de aquí Muy pero que muy molestos Sobre todo el señor de la izquierda Que lo que va a hacer va a ser constantemente Poner este escudo Cada tres turnos Si no recuerdo mal De hecho, lo pone por aquí Creo que es esta, ¿no? La de postura Usa postura como última medida cada tres turnos Cada tres turnos se va a poner el town Y es algo muy molesto Porque obviamente Todas tus habilidades unitarget Solo pueden ir a por él ¿Qué es lo que pasa? Que en la segunda fase también pasa eso Y por eso me ha provocado tantos whippes En la segunda fase Este señor también se pone el town Y si no tienes habilidades de área Vas a whippear Porque como os mencionaba Si no tienes habilidades de área El rival se cura Si no golpeas a todos los enemigos en todos los turnos El rival se cura por completo Entonces es muy importante Que cuando se ponga el town Poder tener habilidades de área Para así poder seguir golpeando A todos los enemigos Si por lo que sea usas a Lee Hawk Pues vas a tener menos posibilidades de hacerlo Mientras que con Diane Tienes ese daño de área Tanto con la ulti Como con una de sus habilidades Así que es muy pero que muy interesante Finalmente estarían las habilidades de Gowther Que simplemente les vamos a echar un ojo por encima Como siempre por la típica habilidad de daño Daño contra todos los enemigos Que en el caso de tener enemigos con desventajas Pega tres por más No hay mucho daño el que ofrece este Gowther Realmente no es peligroso De hecho las unidades más peligrosas Son los propios Los propios cabezones estos Pero bueno Sin más daño por aquí Por aquí tendríamos esto Que reduce los rangos de las habilidades Es bastante molesto la verdad Pero bueno Llegado el momento Como veréis un poquito más adelante No me ha pasado mucho No he sufrido mucho Luego reduce el daño El daño en movimiento definitivo De un enemigo un 40% Por eso es muy importante Llevar tanto a Lilia Como a King Porque nos van a permitir Meter esos cleans Esos cleans que nos van a permitir Hacer daño con la ulti Sin ningún tipo de problema Luego teníamos por aquí Reduce el ataque y la vida De todos los enemigos un 20% Y deshabilitabilidades de desventaja Que esto también es bastante molesto Pero actualmente de desventaja Llevamos la Petri Y la segunda habilidad de Lilia La segunda habilidad de Lilia Sigue siendo daño Así que llevamos únicamente la Petri No es peligroso No es molesto Está bastante bien Por último su ultimate Tampoco es muy peligrosa Porque en la fase 2 Pues hace un poco de daño Y te quita 3 orbes de ulti Pero os queda igual Es que ya os digo yo Que apenas va a jugar Llevamos a Lilia para Quitarle los orbes de ulti Tanto a él como a sus rivales Porque esto One shotea Ya está Esto one shotea ¿Vale? Si cualquiera de estos dos cabezones Pilla ulti en la fase 2 Estáis muertos O sea Estáis muertos Porque realmente La pillan prácticamente siempre Los dos a la vez A no ser que llevéis una Merlin Cosa que voy a durar mucho Porque es un evento rojo Así que van a pillar la ulti Los dos a la vez Con lo cual Vais a tener a dos aliados Muertos 100% seguro Así que sin más No me voy a enrollar mucho más Este sería el equipo Os voy a enseñar el try Porque de verdad Me ha sorprendido La facilidad Con lo que lo he hecho Así que vamos a empezar Vamos al lío Esto lo que voy a hacer Va a ser meterme En la stage Yo también Para que tengamos la musiquita de fondo Gente La ambientación Siempre es importante Así que vamos para allá Vamos allá Insisto Muy fácil Sorprendentemente fácil De verdad Después de pasar Muy muy mal rato Durante la parte principal de Está cuadrando perfecto Buah Lo he hecho perfecto O sea Lo he timeado perfecto gente Pero bueno Vamos allá Vamos a darle caña Insisto Este ha sido el primer try Con mi querida amiga Con mi niña La Diane Importante En la primera fase Acabad lo antes posible Con Gowther Si acabáis con cualquiera De los otros dos Va a buffarse muchísimo Y os va a matar Así que Daño Unitarget 100% a Gowther No os compliquéis la vida Acabad con él Y pasad a la siguiente fase Lo antes posible Como siempre Es importante acabar el evento Lo antes posible Porque cuanto antes lo acabéis Menos puntos perderéis Por turnos pasados Así que simplemente Todo el daño que tengáis Se lo tiráis a Gowther Y ya está Las ultimates Este tipo de habilidades En la fase número uno No son muy peligrosas Así que yo me guardaría Yo como consejo Me guardaría las áreas Para la fase número dos Porque la fase número dos Ahí es cuando tienen Mucha más importancia Las áreas Y acaba de Me acaban de petar los cascos Pero bueno No es importante Insisto Me guardaría todas las áreas posibles Para la fase número dos Así que como veis por aquí Vamos a hacer el máximo daño Unitarget posible No nos compliquemos la vida De verdad Sobre todo las cartas de Lilia Muy importante Guardároslas Es que me atrevería a decir Que ha sido una run Prácticamente perfecta Estoy seguro De que se puede mejorar La puntuación Hay gente con Muchísima cantidad de puntos Hay gente que lo está haciendo Con Demon Melee Hay gente que lo está haciendo Con Eli Hawk Y yo Pues bueno He probado con esta Que realmente me ha funcionado Increíblemente bien Aquí creo que decido Tomar una decisión Bastante importante A mi parecer Que es la de Separar las cartas Si no recuerdo mal Vamos a verlo como siempre Porque bueno Puedo tener mala memoria Puedo estar equivocándome Pero juraría O tiro una Creo que tiro una Creo que tiro una De las cartas De la Lilia Si ahí está Un poquito más de daño Para intentar acabar Con el boss Lo antes posible Juraría que se me queda Uno de vida Cosa que me molesta mucho De hecho Si hubiese acabado con él En este turno Posiblemente habría conseguido Bastantes más puntos Porque obviamente Habría pasado de fase antes Un turno menos Etcétera Parece que no Pero se nota mucho La cantidad de puntos Que puedes llegar a conseguir Además de que obviamente Pues bueno No habría recibido daño aquí Etcétera No habría de En fin Sin más tonterías Y aquí es donde viene La parte importante De cómo esta run Ha ido tan bien Y es que parece que lo haya Timeado prácticamente perfecto Vamos a pasar a la fase 2 Con todas las ultis Con todas las ultis Gente De verdad Os prometo que parece Que estaba totalmente medido Pero literalmente ha sido La primera vez Y me ha salido Sencillamente demasiado bien Yo mismo He acabado sorprendido Así que sin más Pasamos a la siguiente fase Tenemos todas las ultimates Y se las vamos a tirar Todas a la cabeza ¿Por qué? Porque obviamente Bueno de hecho Me guardo una por si acaso Aquí soy un poco Safe Juego un poco safe Y decido guardarme una Por si acaso Por si las moscas Podría haberla tirado Todas a la vez Y de hecho quizá Podría haber sido Insisto Más beneficioso A la hora de que quizá Podría haber terminado La run antes Pero decido guardármela Porque aquí la ultimate De Lilia Tiene un valor añadido Y es que tal y como Hace su habilidad principal También reduce Los orbes de ultimate De los rivales Y ya os digo yo Que no quieres Que los enemigos Te tienen orbes de ultimate Además de que es Otra habilidad en área Con lo cual Es bastante importante Tener insisto Habilidad de área Cada turno Si no tiras Habilidad de área En cada uno De los turnos De este enfrentamiento Vas a huipear Bueno no vas a huipear Pero básicamente Vas a reiniciar el combate Se va a poner otra vez A full de vida Y eso es muy Pero que muy molesto Así que tiramos aquí Un par de ultimates Lo dejamos ya Menos de la mitad De la vida Bueno aproximadamente Quizá la mitad de la vida Y recordad que la ulti De mi king Está a nivel 1 No está a nivel 5 También es importante De hecho se la voy a subir Al 6 hoy mismo Y voy a intentar subir Un poquito más el porcentaje Pero ya os digo Que he sido un try Prácticamente perfecto Porque aquí Sigo robando cartas de Lilia Sigo robando orbes de Lilia Que quizá No era lo más interesante Dado que ya tenía Un poco cubierta Esa seguridad Al fin y al cabo En el sentido de que Bueno yo creo que ya No iba a peligrar En ningún momento Tenía muchísimas áreas Podía hacerle muchísimas áreas Pero sí que estoy teniendo capacidad De bajarle orbes de ulti Constantemente Insisto Los orbes de ulti De Gozer No son peligrosos Es bastante molesto Su ultimate Es cierto Pero los orbes de ulti Peligrosos son los de los otros dos Con lo cual Podéis utilizar el daño Siempre y cuando lo podáis rushear Pero de igual manera Insisto Recomiendo siempre guardar Pues la ultimate de Lilia Una plata de Lilia Para intentar lidiar Con esos orbes de ulti Que se les puedan acumular Llegado el momento Aquí tiramos el cleanse Para evitar hacer menos daño Con nuestras habilidades Tiramos la ulti de Lilia Tiramos un daño De nuestra querida amiga Diane Y dejamos ya el Gozer Boss Prácticamente tiritando Muy muy sencillito Por ahí vamos viendo Las misiones que vamos completando A la hora de limpiar A nuestros aliados Y de ir curando a nuestros aliados De verdad que la cantidad de puntos Que he llegado a hacer En este Guild Boss En este Gozer Boss Ha sido una auténtica barbaridad Y ya os digo yo Que se puede mejorar seguro Y lo intentaré Lo intentaré Os iré actualizando por Twitter Tenéis abajo En la descripción mi Twitter Os recomiendo seguirme Porque por ahí os iré Básicamente diciendo Todo lo que va ocurriendo De nuevo le vuelvo a quitar la ulti Y lo dejo muy 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 tocadito de vida Y en el siguiente turno Tenemos la ultimate de King Que nos va a permitir Acabar con este Gozer Boss Sinceramente una run Muy clean Muy pero que muy clean Y a partir de ahora Mi team de farmeo No falla gente Mucho más cómodo Que con el E-Hawk No he probado a Demon Meliodas Es posible que Demon Meliodas También funcione bastante bien Pero Demon Meliodas A pesar de que quizá Pegue más fuerte Y que además Aproveche bastante más La pasiva de perforación De Lilia Entiendo que Al no tener una ulti En área Quizá sea un poco menos safe Igualmente estoy seguro Que funciona perfectamente bien 1.600.000 para cerrar El último golpe Que le pegas a este rival Siempre pega muy Pero que muy fuerte Y como veréis por aquí Finalmente Conseguimos un total De 3.179 Puntazos Así que Nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Como siempre Este tipo de guías Les agradezco muchísimo Que las compartáis Muy posiblemente También haya algún tipo De sorteo O concurso En el foro de Netmarble Muy posiblemente La acabe subiendo ahí Pero al fin y al cabo 3.100 y pico puntazos Gente Muy pero que muy bien Insisto que la seguiré mejorando Y espero que tengáis Muchísima suerte A la hora de farmear Este nuevo Gozer Boss Y así farmear Toda su tienda Nada más gente Nos vemos en el próximo vídeo No dudes en darle un like No dudes en suscribirte Para más contenido diario De Gran Cross Nos vemos en el próximo vídeo Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!